Saludos cordiales, bienvenidos. Bienvenidos a su telerevista Vivir Mejor. Este programa desde la Universidad de Costa Rica lo dirigimos para que en sus hogares puedan adquirir herramientas de conocimiento y puedan mejorar su salud. Esperamos que en estos 30 minutos puedan disfrutar con nosotros. Soy Saúl Aguilar y el día de hoy vamos a conversar acerca del apoyo que merecen todas las personas que cuidan de otros seres humanos. Estos cuidadores informales podríamos decir, pues, cada vez los vamos a ver más dentro del escenario de nuestra sociedad, ya que cada vez vamos siendo una población más longeva y, pues, al mismo tiempo, pues, vamos a necesitar más de estas personas para nuestras actividades de vida diaria. Para conversar acerca de este tema vamos a introducir a nuestras invitadas, quienes son la doctora Sofía Segura Cano, farmacéutica, profesora de la Escuela de Medicina y es encargada del proyecto de trabajo comunal universitario, apoyando al que cuida. Así como a la doctora Gabriela Fallas Gamboa, quien es coordinadora de la red de cuido de Guayco Echea y funcionaria del área rectora del Ministerio de Salud de Guayco Echea. Entonces, Sofía y Gabriela. Mucho gusto. Bienvenidas al programa y, pues, este, vamos a conversar en estos 30 minutitos acerca de algo que para ustedes, pues, es de todos los días, ¿cierto? Claro que sí. Eh, vamos a ver, Sofía, tal vez preguntarle ¿Quiénes son los cuidadores y cuidadoras informales dentro de lo que ustedes, más bien a Gabriela, ¿qué coinciden con un cuidador informal? Un cuidador informal es aquella persona que, por diferentes motivos de la vida, tuvo que empezar a cuidar a una persona, ¿verdad? Entonces, puede ser, digamos, un hijo, un sobrino, un familiar lejano, un vecino que está apoyando, en este caso, que estamos hablando del tema de adulto mayor a adultos mayores, ¿verdad? Y, a veces, este, tiene que brindarles algún tipo de herramientas, ya sea, o estar en las mañanas, o acompañarlo, ¿verdad? Darle la alimentación, o ir a las citas médicas, ¿verdad? Entonces, ese es un cuidador informal que no tiene, digamos, este, conocimientos muchas veces y que conforme pasa el tiempo es que va adquiriendo sus conocimientos. Correcto. Tal vez, Sofía, ¿por qué usted, en la experiencia que ha tenido en el TCU, terminan dándose, o sea, ¿por qué terminan estas personas siendo cuidadoras? Bueno, tal como decía Gabriela, son circunstancias de la vida. Por lo general, son personas que, en un momento anterior, no pensaron en que iban a tener que ejercer esta función, y por circunstancias, por cuestiones familiares, cuestiones de amistad, tienen que atender a otra persona en sus necesidades. No sé, tal vez una mamá, un papá, incluso un esposo, una esposa, un hijo, ¿verdad? Lo interesante es que, y lo preocupante también, es que estas personas no reciben una remuneración y a veces tienen que dedicar muchísimas horas al cuidado. Entonces, estamos hablando de gente que tiene que postergar, inclusive, trabajos, proyectos personales y asuntos por el estilo para dedicarse al cuido de la otra persona. Para tenerlo claro conceptualmente, entonces, por ejemplo, no sería un cuidador informal una señora que todos los días cuida a sus nietos mientras la hija y el esposo o el hijo van a trabajar, ¿o sí? Viene siendo un cuidador informal, ¿verdad? Si lo vemos desde esa perspectiva, ¿verdad? ¿Aunque no esté en verdad? No, porque está cuidando, digamos, en ese caso es un adulto mayor que está cuidando a unos niños, ¿verdad? Que son tal vez sus nietos, sus vecinos, ¿verdad? Y que realmente tal vez le dan una ayuda, a veces es en alimentos, pero no es remunerada como, digamos, como un trabajo de una empleada doméstica, por decirlo así. No se enfoca, digamos, en ese rubro. Entonces, a veces, digamos, el apoyo no es tan grande económicamente y este cuidador está, digamos, aportando tiempo a estos niños, ¿verdad? Y a veces sucede al contrario. Adultos mayores que deben ser cuidados por sus hijos o sus familiares, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y que, por circunstancias de la vida, el adulto mayor cayó en un estado de enfermedad, ¿verdad? Y este hijo tal vez estaba sin trabajo y le dicen, bueno, apoye usted a papá. Pero a veces sucede que ese apoyo a papá puede ser tres meses, puede ser seis meses, a veces puede ser 20 años, ¿verdad? Porque el tiempo pasa tan rápido que a veces no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué sucede con los familiares, verdad? Que se apoyaron de este, digamos, supongamos que es un hijo, ¿verdad? Entonces, se apoyaron de este hermano para que cuidara a este adulto mayor y a veces esta persona no tiene económicamente los recursos. Entonces, ¿cómo tenemos que ir sensibilizando a los familiares para que entonces uno aporte con los pañales, otro aporte con la comida, otro pague el agua, otro pague la luz y no tenga que reforzarse? Entonces, esta persona cuidadora, ¿verdad? Que ya está haciendo un trabajo, ¿verdad? Él, que si bien es cierto es su padre y que tal vez en su momento lo apoyó, pero muchas veces no necesariamente tuvo que haber brindado al padre. He conocido casos, ¿verdad? De que tal vez no fue un padre excepcional y que este hijo tiene que brindarle ahora su casa, tiene que brindarle todas las necesidades, tiene que ir a las citas médicas, tiene que estar pendiente de él y a veces no está en el curso. Esa era la pregunta. Entonces, muchas veces no solo cuidar a la persona, ¿verdad? No. ¿Tiene otros roles? Tiene otros roles. ¿Tiene que ser como cuáles normalmente han visto? Bueno, ahí tenemos que diferenciar, en primer lugar, tenemos que diferenciar lo que es el cuidador informal principal, que es el que está la mayor parte del tiempo con la persona que requiere el cuidado, y también tenemos cuidadores que vienen a ser secundarios, que son personas a las cuales se recurren en momentos en los que el cuidador principal no está atendiendo a la persona cuidada. Hay otra cosa que hay que tomar en cuenta y tiene que ver con la condición de salud de la persona que requiere el cuido. No es lo mismo cuidar a una persona mayor que todavía maneja un alto grado de autonomía que cuidar a una persona mayor que tenga una demencia, por ejemplo. Ahí ya hay que empezar a ver los distintos matices del cuidado. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Este bloque se nos fue rapidísimo. Me quedaron ahí algunas preguntas para retomar, pues, cuándo venimos y ya saben, somos Vivir Mejor. Ya casi regresamos. Somos Vivir Mejor y el día de hoy estamos conversando acerca de un tema que denominamos Apoyemos al que cuida y es referido a este cuidador informal que día a día se dedica a poder estar a la par de los seres queridos que tal vez tienen alguna limitación en su condición de salud o que necesitan de algunos cuidados. Para lo cual contamos con la presencia de la doctora Sofía Segura Cano, farmacéutica y profesora de la Escuela de Medicina encargada del proyecto del trabajo comunal universitario apoyando al que cuida y la doctora Gabriela Fallas Gamboa, coordinadora de la red de cuido de Guaycochea del Ministerio de Salud. Bueno, ya en el primer bloque conversamos acerca de algunas características generales, ¿verdad? Bueno, pero es importante hablar del bienestar de esta persona, de este cuidador. ¿Cuáles son las condiciones con las que normalmente ustedes en su experiencia les ha tocado ver esa condición de salud del cuidador? Bueno. Perdón, porque siempre nos enfocamos en el estado de salud de la persona que tiene que cuidar, pero ¿cuál es la salud de ese cuidador? Sí. Muchas veces nos hemos topado con diferentes circunstancias, digamos, donde el cuidador tiene que estar, yo a veces lo digo así, 24 o 7, ¿verdad? Está 24 horas, 7 días a la semana pendiente y muchas veces no tiene ni tiempo para ir a cortarse el pelo, ni para preocuparse en sus citas médicas, ni para atender a su familia que tiene, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos cuidadores que tienen que dividirse el tiempo y a veces creen que, como les decía, son tres meses que va a cuidar a un adulto mayor y a veces me dicen, doctora, ya tengo cinco años de estar cuidando y cómo hago para devolverme a la casa, porque yo tengo que venirme desde las 7, estar hasta las 7, porque mi otro hermano llega en la noche a cuidarla y devolverse. Entonces, ellos a veces pierden un poquito como los mismos espacios. Por eso es importante buscar redes de apoyo, por eso es importante sensibilizar en la familia desde la niñez, desde la adolescencia, los familiares, es un trabajo en conjunto, es un trabajo interinstitucional muchas veces, ¿verdad? Donde a veces no se tienen los apoyos económicos, entonces hay que tocar puertas, porque a veces hay adultos mayores que están en pobreza y pobreza extrema. Y entonces, ¿cómo tener que, digamos, comprar una cama ortopédica que ocupa a esta persona? Y a veces no tienen los recursos, entonces ahí es donde se acercan a las diferentes redes de cuido. A nivel del país hay alrededor de unas 55 redes de cuido. Nosotros coordinamos la del Cantón de Goicoche, como parte del Ministerio de Salud, pero también hay una serie de instituciones que vamos trabajando y abordando diferentes temas, ¿verdad? El ente ejecutor es el hogar Carlos María Ulloa, pero también trabajamos con las áreas de salud. Entonces vamos viendo las necesidades que tiene ese adulto mayor y si esta persona necesita una cama, buscamos el dictamen médico, buscamos todo lo que se necesita y se presenta en este comité de apoyo y se analiza. Pero aquí es donde trabajamos un poco el tema de los recursos, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos si tenemos un presupuesto anual, hasta qué punto podemos llegarle a la población. Sofía, ¿y cuáles son las necesidades que estos cuidadores presentan en su experiencia, por ejemplo, en el TSEU? Debe ser muy variada, pero si pudiera hacer una puntualización. Hay una cosa importante y es como bien lo anotaba Gabriela, muchas veces la persona cuidadora se posterga a sí misma para atender a la persona que cuida. Y eso trae consecuencias a la larga. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos, como dicen coloquialmente, va a haber un deterioro en la salud. Entonces, el cuidador tiene que enfocarse mucho en lo que es el autocuidado. Hay que reforzar mucho el tema del autocuidado. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que están a su alrededor le dicen, mira, tienes que atender a la persona que cuidas de tal y tal y tal, y cuál manera. Pero no le dicen a ella misma cómo debe estar ella para mantener su salud mental. ¿Verdad? Entonces... ¿Queda como anulada o...? Invisibilizada. Invisibilizada. En realidad, el cuidador informal es hasta cierto punto una persona invisibilizada. Y hay que sacarla de esa posición. ¿Por qué? Porque en la medida que él esté bien, va a haber una mejor dinámica alrededor del cuido. Entonces, yo diría que las principales necesidades son en autocuidado, en reconocerle su labor y en darle las herramientas para poder ejercer el cuido que hacen de una forma apropiada. Hay otra cosa importante, y es que muchas veces pensamos en recargar a una sola persona, generalmente de la familia y generalmente de la mujer. Entonces, pensamos en recargar a una sola persona y no pensamos en el apoyo que puede dar el resto de la familia para ayudarle en esa labor. Eso es muy importante, poder desarrollar dinámicas familiares que generen redes de apoyo para la persona cuidadora. ¿Qué les dice? Cuando ustedes tienen la oportunidad de conversar con un cuidador o con una cuidadora, ¿qué es lo que normalmente ellos le expresan desde sus sentimientos, desde sus emociones? A veces, ellos se sienten muy agotados y muy cansados. De hecho, está el síndrome del cuidador quemado, así se le llama. Entonces, yo creo que tenemos que ir buscando espacios de respiro, les digo yo. Y por eso es que hemos ido, digamos, abordando. Cuando ellos identifican y nos dicen, es que necesitamos recrearnos y no tenemos tiempo. Entonces, al menos en el Cantón de Goicochea, tenemos unas tardes bailables los sábados de 1 a 5. Y se consideró en ese horario porque muchas veces se trabaja de lunes a viernes. Entonces, ese adulto mayor se lo puede cuidar otro hermano para que ellos vayan y también se recreen. Entonces, es un proyecto que tenemos dirigido a los adultos mayores, las tardes bailables, pero aceptamos personas que sean cuidadoras y muchas veces hasta llegan con sus adultos mayores, pero están escuchando música, están recreándose, están haciendo nuevos amigos, están viendo que no solamente ellos son los que están en esa condición. Entonces, les vamos buscando espacios de respiro. Y ahí mismo, conforme hemos ido conversando, nos hemos ido dando cuentas que también, como decía Sofía, hablarles sobre diferentes talleres. Ahí es donde enlazamos el trabajo comunal directamente en la comunidad. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa para entrar a un nuevo bloque y seguir conversando acerca de estas personas cuidadores informales. Ya regresamos. Hola, me encuentro con Maricel Castillo Barbosa, quien junto con su madre cuidan a don Carlos, que es su padre, que está en silla de ruedas desde hace cuatro años. Maricel, gracias por compartir con nosotros un poquito de su experiencia. ¿Nos puede contar, por favor, cómo ha sido justamente esa experiencia familiar de cuido, por ejemplo, cómo se han organizado? Bueno, ha sido totalmente algo muy diferente, ¿verdad?, a lo que la vida de uno ha sido. Este, nos hemos organizado mucho, mi mamá es mi gran apoyo, ¿verdad? Este, de ahí tuve que cuidar a mi papá desde hace cuatro años. Yo trabajaba, tuve que dejar de trabajar porque, ¿quién lo iba a cuidar, verdad? Más que mi mamá estaba recién operada también, entonces ella no lo podía cuidar. Tengo el apoyo de mi esposo, de mis hijos, de mis hermanos, y con eso hemos ido sobrellevando las cosas. Ustedes son parte de una red comunitaria de apoyo. ¿Qué colaboración han tenido de ellos hasta este momento? La red de cuido ha venido a llegar en ese momento a ser una gran bendición para nosotros, ¿verdad? Este, digamos, a mi papá le dan un diariecito por mes, por decirlo así, ¿verdad? A mí me dan un subsidio, me costó mucho, me costó mucho porque en muchas ocasiones lo fui a solicitar y gracias a Dios hace más de dos años recibo, mi papá y yo recibimos este beneficio, ¿verdad? También en la red de cuido, este, en conjunto con el Ministerio de Salud, con la doctora Gabriela, nos invitan muy frecuentemente a capacitaciones de cuidadores, como el cuidador, este, quemado, también, este, cómo debemos, ¿verdad? Nosotros los cuidadores, cuidarnos nosotros para poderlos cuidar a ellos. Ha sido muy, de verdad, que de mucha bendición porque nos capacitan muy bien y nos hacen visitas y siempre están pendientes de nosotros. ¿Considera importante que existan estas redes de cuido familiares y comunitarias? Claro que sí, por supuesto, porque uno se siente más acompañado. Uno se siente que la situación no solo la está llevando uno solo, sino que hay personas que lo acompañan. Maricela, ¿a partir de su experiencia tiene algún consejo que le pueda dar a otras personas cuidadoras? Claro que sí, para las personas cuidadoras que, por favor, no se queden metidos en su casa, que salgan, busquen información, busquen apoyo en las diferentes, en los diferentes lugares, tales como el CONAPAN, ¿verdad?, las redes de apoyo, este, pero que no se queden, que no se queden, este, viviendo su, su circunstancia, por así decirlo, ¿verdad?, este, solas, o solos, porque también hay cuidadores, ¿verdad? Muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia y a usted donde nos esté viendo y escuchando, le invito a que continúe con más de Vivir Mejor. Hasta pronto. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, somos Vivir Mejor y el día de hoy conversando del apoyo que se le deben brindar a las personas que son cuidadores informales. Contamos con la presencia de la doctora Sofía Segura, quien es profesora de la Escuela de Medicina y encargada del TCU, apoyando al que cuida, y de la doctora Gabriela Fallas, quien es coordinadora de la red de cuida de Guaycochea y funcionaria de la área rectora del Ministerio de Salud. Algo muy interesante, y es que al finalizar el bloque anterior, conversamos de que, efectivamente, ha habido algunas actividades, como las tardes bailables, en donde se aprovechan estos espacios para brindarles información, y voy a usar una palabra, engancharlos, digamos, con algunos talleres y con algunas experiencias que desarrolla el TCU apoyando al que cuida. Entonces, pues, quisiera abrir este bloque preguntándole, doctora, ¿cuáles son esas experiencias que les ha tocado recopilar de este trabajo cotidiano? Bueno, en realidad las experiencias han sido múltiples, y podríamos inclusive clasificarlas, porque ha sido un proceso de sensibilización no solamente para la comunidad, ha sido también un proceso de sensibilización para los estudiantes que han pasado por el trabajo comunal. Actualmente tenemos estudiantes del área de salud, medicina, odontología, enfermería, farmacia, pero también tenemos estudiantes de otras carreras, como por ejemplo, tenemos gente de ciencias políticas, gente de derecho, ha pasado gente de filología, y para estos estudiantes ha sido sumamente importante esa sensibilización. Me he topado con muchachos y muchachas que llegan y me dicen, profe, es que yo matriculé el TCU, pero en realidad yo no sabía que mi mamá también era una cuidadora informal. Entonces eso ha sido una experiencia muy valiosa. Ahora, a nivel de la comunidad, el hecho de poder compartir ya de una forma más íntima con las personas cuidadoras ha sido súper valioso. Para nosotros, como proyecto, hemos crecido mucho a partir de estas experiencias, de poder hablar con ellos, de poder estar cerca, de poder compartir, de poder comprender qué fue lo que llevó a esa persona a ser cuidadora, por qué lo hace, cuál es su motivación y cuáles son sus necesidades. ¿Y cómo qué talleres se les brinda a estos cuidadores desde lo que es la creatividad del TCU, o qué actividades? Porque yo me imagino que no es llegar nada más a sentarse a hablar con el cuidador. No, 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 para nada. Sí nos hemos enfocado mucho en autocuidado, porque es una de las principales necesidades que vemos. Desde diferentes ámbitos, tratando de buscar siempre un aspecto lúdico en los talleres para que puedan ser un buen enganche. También hemos dado algunos temas de salud relacionados con el cuido, ya cuestiones que tienen que ver con administración de medicamentos, con nutrición y demás. Y también hemos desarrollado, ese fue el año pasado, hemos desarrollado una experiencia con la gente de Montes de Oca muy bonita, en donde teníamos un estudiante de artes y los ponía a pintar, a ver qué concepto entendían ellos por salud, qué concepto entendían por enfermedad para que ellos pudieran expresarse. Eso es fantástico. Eso es muy lindo. Bueno, ellos, digamos, un cuidador informal, me imagino que no tiene como un apoyo o recibe ningún apoyo del gobierno. Actualmente, por parte de la red de cuido, atendemos alrededor de 18 adultos mayores. Bueno, son 140, pero de esos 140, 18 reciben el subsidio por familia solidaria. Entonces, es un dinero que se les brinda dirigido a los adultos mayores, pero para que el cuidador sienta un apoyo. ¿Verdad? Digamos, sí hay que hacer un informe de trabajo social, sí hay que identificar la necesidad, solo que también, digamos, eso trae un trasfondo, digamos, de contratación diferente. Y entonces, ahorita, digamos, también por tema de presupuesto, por tema de que el ente ejecutor actualmente, nosotros en el cantón no lo estamos brindando solamente los que están activos en este momento. Pero hay otras redes de cuido en el país que sí, digamos, hacen el análisis y brindan el beneficio. ¿Verdad? Porque está distribuido así. ¿Qué tanto permiso se da al cuidador de asistir o de recibir apoyo, información, participar de todo lo que ustedes, pues, le brindan? ¿Es difícil, es fácil? ¿O hay un abanico de posibilidades? No sé, de esa experiencia, porque el cuidador tiene su tarea asignada y es cuidar, porque no me cuiden. Sí, sí, claro. En ese sentido ha sido súper difícil. Y, bueno, por dicha, se ha logrado la articulación con distintos entes, porque sin esa articulación hubiera sido súper difícil poder buscarlos, identificarlos y decirles, mira, es que sos un cuidador informal. Y la gente es como, ¿cómo? Sí, sos un cuidador informal. ¿Y eso qué? ¿Yo hago lo que me toca? No, eso es importante. Tienes una función muy importante, pero también tienes que cuidarte. Eso ha sido una tarea. Sí, lo que ha pasado muchas veces es que lo que hacemos, digamos, al menos en los que son beneficiarios, tratamos en lo posible de que se sienta el compromiso, ¿verdad? De que ellos necesitan también tener estas herramientas para poder continuar cuidando mejor a ese adulto mayor. Entonces, de esos talleres que habla Sofía, hemos ido realizándolos en Guadalupe. Ahorita estamos, de hecho, en Mata de Plátano, ¿verdad? Entonces, se les brinda talleres, digamos, de salud bucodental, de lo que es la parte de primeros auxilios también, que muchas veces ellos no tienen las herramientas y entonces les vamos diciendo, bueno, si un paciente diabético se descompensa, ¿qué tienes que hacer mientras que llamas al 911, verdad? Entonces, ahí les vamos brindando esas herramientas y que ellos vayan sacando esos espacios. Entonces, tienen que coordinarse con sus familiares para que ese ratito sea de ellos. Perfecto. Bueno, doctora Segura, doctora Fallas, de verdad que ha sido un placer contar con ustedes el día de hoy y llevar una pincelada de lo que es esa vivencia, que sí, que es como un ejercicio muy en silencio, ¿verdad? De esta persona cuidadora que se invisibiliza, como usted lo notaba, y que en el programa quisimos visibilizarlas. La verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciendo su atención y también invitándolos a que si desean conocer más acerca de este tema, puedan ver nuestros programas Nexus y Palabra de Mujer. El programa Nexus se enfoca en adultos mayores cuidadores y en Palabra de Mujer aborda este tema, pero desde una perspectiva de género. Somos Vivir Mejor. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.